... representado hoy en esta mesa por la señora Clara Vega Almaraz, de la organización Casa Asistencia IAP. Señora Vega, tiene usted la palabra. En el concierto de las naciones, el papel de la Organización de Estados Americanos es un factor extraordinario para la formalización del diálogo entre la propia OEA, los Estados miembros y nosotros, las organizaciones de la sociedad civil. Este espacio diseñado para ser escuchados nos anima a ofrecer a las instituciones que integramos esta conexión, lo que consideramos el factor más determinante para alcanzar el anhelado ordenamiento social contemporáneo, que es el respeto a la vida. Los feminicidios, los asesinatos o otros, las muertes causadas por lesiones a los derechos humanos de migrantes o por debilidades de los sistemas de salud. Las víctimas del crimen organizado o del narcotráfico o por conflictos armados, siguen siendo parte de la tragedia que necesitamos reparar. Pues el derecho a la vida es el primero y más fundamental de todos los derechos, ya que negándose este, todos los demás derechos no tienen ningún sentido. Y negablemente debemos también deponderar la muerte del ciudadano no nacido. Y que sin duda es también el de mayor grado de abuso, dado que la víctima no tiene la menor oportunidad de resistencia. Siendo como lo es motivo de controversia por la discusión de cuándo empieza la vida o cuándo una persona adquiere derechos, entre otros muchos temas, el propósito de buscar el diálogo entre la OEA, los Estados miembros y la sociedad civil es proficiar oportunidades para el ordenamiento social contemporáneo. ¿Por qué entonces no comenzamos por ofrecer la misma oportunidad del derecho de la vida, sin distinción de edad, raza o condición social? Estamos aquí para construir, en un diálogo respetuoso y sereno, sociedades fundamentadas en sólidos principios democráticos, que nos den certidumbre de futuro, estabilidad social y espacio de respeto en el que las oportunidades sean iguales para todos. Y esto debe de incluir a los no nacidos, porque también son personas. La democracia y el Estado de Derecho significa que la promoción del respeto al individuo y la valoración de la vida humana, no puede ignorarlo al no nacido, sino por el contrario. La OEA, los Estados miembros y la ONG, asistentes, debemos asumir su defensa y protección para garantizar ese principio democrático que es el respeto a la vida. Debemos de aprovechar el tema y el lema que establece la OEA, más derechos para más gente, y esto incluye a los no nacidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.